antes de comenzar el vídeo recordarles que visiten a nuestros amigos de videojuegos hands quienes tienen los precios más competitivos del mercado desde la playstation 5 la xbox series s y x la nintendo switch la playstation 4 tanto nueva como semi nueva ediciones especiales consolas retro y una amplia gama de accesorios y videojuegos en general aceptan todas las modalidades de pago y realizan envíos a todo el perú visítalos en el centro comercial polvos azules puerta 1 primer piso pasaje 22 tiendas 40 y 41 por cierto si vas de parte de este canal obtén tu descuento con el código osma así que aprovecha esta gran oferta y hazte con tu consola favorita gracias videojuegos hands recuerden amigos visitar la tienda online hunter store en la cual podrán participar de varios sorteos y rifas desde 5 soles así que ya lo saben participen y formen parte de su larga lista de ganadores hola te saludo el tío hunter de la página hunter store página facebook te comento estoy haciendo una rifa de esta caja colección villa sellada a solamente 20 soles incluye estos juegos me quedan muchas rifas disponibles así que puedes aprovechar en participar y te deseo mucha suerte además si te gusta lo retro te aconsejo visitar a nuestros amigos de x gamers perú quienes tienen consolas desde la super nintendo la nintendo 64 gamecube wii playstation 1 playstation 2 playstation 3 todas las portátiles del mercado un amplio catálogo de juegos originales retro así como también muchas consolas alternativas puedes encontrarlos en el centro comercial polvos azules sótano calle 6 tienda 22 blog 2 o contactarlos a través de sus redes sociales aceptan todas las modalidades de pago y hacen envíos a nivel nacional ya lo sabes si lo tuyo es lo retro no esperes más y ve con nuestros amigos de x gamers perú para una experiencia nostálgica hola qué tal gente de youtube osma con ustedes nuevamente y como sabrán el canal es de videojuegos sin embargo el día de hoy hemos venido a una tienda que se especializa en todo lo que es la marca de apple en este caso estamos en maglub la tienda aquí en el centro comercial polvos azules lo pueden encontrar en el pasaje 22 tienda 1 y 2 en el primer piso y también los pueden contactar a través de sus redes sociales en el facebook como maglub instagram maglub punto p y al whatsapp 9 4 8 6 80 5 8 0 o al 9 90 7 9 1 6 5 1 aquí en el centro comercial polvos azules y bueno amigos como se habrán podido dar cuenta la tienda maglub se enfoca principalmente en la venta de artículos relacionados a la marca apple he visto iphone se visto en macbooks se visto ipad i watch y un conjunto de gadgets relacionado justamente estos productos pero lo que más me llamó la atención es esto que acaba de llegar hasta hace poquito que es la macbook air m2 vamos a ver un poco las especificaciones técnicas los precios así como también los precios de los otros productos yo creo que esto les va a ser de muchísimo interés sobre todo a nosotros que estamos en el mundo de los videojuegos pero también estamos relacionados directamente con el mundo de la tecnología así que aquí los dejo con el vídeo y bueno amigos aquí nos encontramos con el amigo freddy de la tienda maglu gracias freddy por la gentileza de permitirnos grabar aquí en tu local comentan el freddy creo que lo más resaltante ahorita es justamente esto que estamos enfocando que la macbook air m2 no comentamos un poquito las especificaciones técnicas para la gente que seguramente ya está buscando este producto no hola qué tal si este amigos fue lanzada hace una semana y este es una malware y ha hecho algunos cambios con respecto a la anterior en el procesador tiene un 18 por ciento más que las en cpu y el 35 por ciento más en gpu con relación a la macbook este anterior m1 y también ha mejorado en su procesamiento de vídeo y para también para realizar ediciones de fotos y también en el procesador se tiene una adicional de 24 de memoria unificada con respecto a la 16 de la m1 o sea como ven ha sido mejorada en algunos aspectos en el procesador y lo que más se ve también es en el rediseño de la máquina porque ahora el tamaño de la pantalla es 13.6 pulgadas con la 13.3 de la que era anterior también el espesor del de la mac es 1.6 pero total antes solamente iniciaba el 1.6 y terminaba más delgado bueno como ven este es una macbook buena y es este con respecto a las demás a las demás este computadoras son tres a cinco veces más su procesador bueno los precios ahorita de esta macbook están en bordando entre 5.900 soles hace cuánto tiempo ha llegado esto acá a las tiendas así como le dije esto llegó hace más o menos a la tienda llegó hace tres días pero esto salió hace una semana más o menos ya hicieron algunos pedidos también y repartimos pero en esta oportunidad nos llegó el color son varios colores son colores son el gol midnight que también salió y el silver tenemos el iphone 13 hay inversión 13 y 13 pro max de 128 gigas de 256 gigas de 512 entonces son iphones los nuevos que entraron tenemos a un buen precio y todos los productos son americanos con garantía de un año y este también tenemos iphone y también tenemos iphone estos son los pro y acá abajo tenemos los 13 normales que también son igual estos de aquí son los 13 normales si que vienen los cámaras pero igual tienen el mismo procesador que el 13 y acá tenemos tenemos diversos este modelos también así como el 11 el 12 mini el iphone 13 este está costando 3.800 soles son teléfonos de versión americana ¿no? como pueden ver y entonces tenemos en varios colores tenemos en space gray, verde, rosado y blanco igual que los otros colores que también vienen en cuatro colores y este es el iphone 13 pro y este es el pro max porque es más grande ahí da la diferencia pero es el mismo procesador ¿ya? y la diferencia entre este entre el pro y el pro max es 100 dólares nada más y la capacidad es la misma pero es este este cuando está el de acá nos sale en dólares 1.180 dólares y este vendría a ser 1.280 dólares claro la diferencia es 100 dólares sí 100 dólares la diferencia pero siempre ese precio está en dólares siempre ah ok ok claro si este es el pro max igual que este este es el pro max eh también tenemos de 128 a 2.56 el de 128 que es esto estos son de 128 ¿no? acá sale 128 esto está 1.280 y estos de acá son los de 2.56 ¿no? están 100 dólares más que serían 1.380 dólares todos los productos como le digo son con garantía de un año son americanos porque también tenemos versiones que vienen de versiones nacionales ¿no? que traen entonces todos acá tiene que decir LLA ¿no? siempre cuando compren un producto específicense bien que acá diga LLA eso significa que el equipo es libre libre de fábrica que usted puede llevarlo a llevarlo a la compañía y este registrarlo no va a tener problemas con línea corte de línea nada entonces eso es un no que tiene que chequearlo ¿no? en esta oportunidad lo que visualizan son los modelos de ipad eh tenemos la versión pro que está arriba si las de arriba ¿no? si las primeras son las pro eh tenemos de 120 son de 11 pulgadas y tiene dos cámaras con respecto es una diferencia con respecto a otras eh su procesador es bien rápido tiene el M1 chip M1 igual que viene con las Mac o sea es bien acelerado y a los ipad pro de 11 pulgadas de 128 gigas nos están saliendo a 3.350 soles es un precio bueno y este es un precio bueno y este es la máquina más top de los ipad ¿no? ok ok tenemos de 11 pulgadas y también tenemos lo que sigue abajo es el iPad Air quinta generación ¿no? pueden ver acá es quinta generación ¿dónde dice? ahí voy a enfocar doscientos cincuenta y seis doscientos cincuenta y seis la de sesenta y cuatro estaba eh bordeando en dos mil ochocientos cincuenta soles ochocientos cincuenta ¿no? dos mil ochocientos cincuenta los iPad quinta generación también vienen con chip M1 o sea prácticamente se han igualado con las pro pero la pro tiene este dos cámaras ¿no? y en el CPU tiene un procesador un poquito más rápido nada más con diferencia pero ya la quinta generación tiene el chip M1 pero no la cuarta por ejemplo la cuarta generación vamos a enfocar ahí la cuarta generación de iPad tiene todavía la 15 que es una versión un chip anterior entonces este pero es bueno tiene una cámara igual que la quinta también tenemos el iPad mini iPad ¿no? también tenemos pero sexta generación estos son a ver estos son iPad sexta generación ¿no? entonces también hay de 256 y de 64 GB en los iPad apps ya 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 y ya estas ya y ya estos mmm estos son iPad de sexta generación también son esos es este hay personas que están mucho en la calle entonces necesitan como un portable ¿no? portable más que nada Mira, todos estos productos, hay una cosa que de repente es una diferencia con otras tiendas. Lo que nosotros le damos es el Apple Care Plus, que es un seguro de los productos. Aparte de la garantía de un año, que normalmente es, Apple te da un seguro. Este seguro cuesta, cuando uno va y quiere un seguro de Apple Care, tiene un costo. Pero nosotros tenemos, este seguro lo entregamos con la venta del producto, o sea, prácticamente gratis. Pero porque a nosotros, como somos compradores directos de allá, de Estados Unidos, de la tienda, nos dan el Apple Care. Por eso que si se pueden fijar, acá tengo y acá también en las Mac. Los Apple Care hay en las Mac, en los iPad y en los relojes, en los Watch. Sí, eso te hace, ¿qué implica? Implica que si en caso se te daña, tú lo dañas el producto por ti, ¿no? O sea, exteriormente, tú puedes ir a Apple y al servicio de Apple y darle un código que nosotros le damos en su correo. Enseñarle y de esa forma, digamos, el teclado de tu Mac, que le ha podido caer agua, lo pueden arreglar sin un costo o nada. Y eso se ahorra a la persona. Se ahorra a la persona que son como, por pagar esto es 120 dólares, pero ya viene incluido con esos tres productos que nosotros siempre los damos. Por eso que a veces no se fijan, los que ya saben y consumen Apple saben de qué se trata eso, ¿no? El mini iPad, ahorita lo tenemos en 2150 soles de 64 gigas y 2850 soles de 256 gigas. También tenemos sus accesorios, sus case, ¿no? Los case, ¿no? ¿Cuál es el case para esos iPods? Los case para los iPods originales están en 330 soles, pero también tenemos otros diversos case, porque estos case son especiales, son magnéticos, ¿no? Y también es más estético, ¿no? Podemos acerrar uno. ¿No es? Bueno, acá estamos visualizando algunos productos que utilizan, digamos, los celulares y también son necesarios como los cargadores, ¿no? Este, los jacks para los iPhones, los cables, los audífonos y los AirTag, que también son dispositivos de rastreo que se está utilizando ahora. Entonces, los Maxi, todos estos productos son originales y arriba estamos con los, este, los tarjeteros, ¿no? Los Wallet, que también tenemos los, los case de cuero, los case de silicona para los 13, en realidad son todos para los 13 Pro y 13 Pro Max. Algunos productos similares a estos también tenemos, ya que algunos quieren, digamos, productos, los case transparentes de otra marca, ¿no? Pero son marcas reconocidas también, originales. Acá tenemos también, este, los audífonos AirTag Max, que son muy buenos. También la marca Beats Studio, que es también los Apple TV, los Mini HomePod, que algunos deben ya conocerlo también, con la versión anterior. También tenemos diversos, este, diversos periféricos, así como los, los, este, los teclados para los iPads, los Magic Keyboard, los Pencil, ¿no? Pencil 1, Pencil 2, que utilizan también para hacer los gráficos. Y acá también, también tenemos los, los, los Watch Series 7, que ahora se está utilizando bastante, hasta para hacer pagos y todo eso. Tenemos las correas también, las correas originales, y periféricos como el Magic Track Pack, los, los Magic Keyboard. Entonces, hay diferencias, ¿no? Con Touch ID vienen ahora los Keyboard, con numéricos, o también en los normales, ¿no? Numéricos, igual los mouse. Tenemos, tenemos casi todos los productos que se utilizan para, para hacer, este, para el cuidado también de los productos. Si se compra un teléfono y quiere un buen case, o también de la Max, los case que tenemos. También, este, los podemos nosotros conseguir, si tienen algún pedido que desean, se les puede conseguir algún estuche en especial. Lo puede pedir en Apple, y normalmente hay veces algunas cosas no se traen, pero si el cliente desea, lo podemos traer. No hay ningún problema. Acá estamos viendo una Asus Tab Dash de 15.6 pulgadas, ¿no? Es una laptop Core i7, 16 de memoria, de RAM, ¿no? Y es una buena, una buena máquina. Tiene una tarjeta de video RTX 3060. Viene con 512 GB de almacenamiento. Es, este, netamente para uso, digamos, de juegos, ¿no? Y es una buena máquina. Lo tenemos a un precio, a un buen precio razonable, un precio de oferta. Es el modelo, y como le dices, es el modelo FX 516. Su precio está bordeando un aproximado de 5.250 soles, que es un precio realmente bueno para las personas que quieran adquirir este producto. Y, bueno, tenemos así, también tenemos en algunas marcas como Legión de Lenovo, pero en esta oportunidad tenemos esta máquina, Gamer, tenemos algunas unidades a los muchachos que desean adquirirlo. Bueno, amigos, sí, este, como hemos visto, todos los productos son con garantía, son americanos nuevamente, y tenemos diversos productos, y también salen algunos nuevos, y constantemente estamos renovando. Cualquier consulta que quieran hacer pueden ingresar a nuestras páginas con el nombre de Maglu Perú, y los vamos a atender. Los esperamos.